Halloween se remonta mucho tiempo atrás. Hay épocas en las que la brujería gobernaba el corazón de los hombres. Y los hombres tenían que protegerse. No podéis entenderlo porque vivís en un tiempo sin oscuridad, en el que las noches tienen luz, al igual que los días. ¡Dale! ¡Horga! Está... está detrás de mí, ¿verdad? ¡Sonríen más!